Ahora creo que los niños están hablando mejor español porque hay más influencia del español, hay una penetración más fuerte del español en las comunidades. Pero en mi época, en los noventas, la comunidad estaba más aislada, había poco español en la comunidad. Y también, por ejemplo, poca gente tenía una televisión en su casa, un radio receptor para escuchar el español. Ahora los niños están muy expuestos a los medios de comunicación, principalmente a la radio y a la televisión. Y también más los jóvenes, adolescentes, están expuestos a las redes sociales, a internet. Entonces ahí un poco más, el español está fluyendo un poco mejor, ¿no? Ya ahí se introduce de manera más fluida el español, por decir, en la comunidad donde tú creciste, pero se está manteniendo el zapoteco o el que esté llegando más español ha significado que se pierda más zapoteco. ¿Cómo es eso ahora? Sí, se mantiene el zapoteco, pero también la influencia del español es cada vez más fuerte. Y se puede notar una diferencia del zapoteco que hablan las diferentes generaciones. La generación de mis papás, por ejemplo, hablan de una forma, digamos, mucho más... Pues yo no soy purista, no quiero decir que hablan un zapoteco más puro, pero hablan un zapoteco más auténtico, más rico, ¿no? Propiamente zapoteco. En mi generación tenemos más influencia del español, pero las generaciones de los niños ahora sí tienen mucha influencia del español. No, no quiere decir que ha desplazado por completo al zapoteco. El zapoteco se sigue reproduciendo, está recreando mucho. Pero sí, por ejemplo, un fenómeno muy interesante del que yo he hablado mucho, del que yo he notado en mi comunidad y en muchas comunidades zapotecas, es que, por ejemplo, nuestros padres y nuestros abuelos, su generación fueron, en su mayoría, fueron una generación monolingüe en zapoteco. Y entonces ellos, cuando hablaban español, por ejemplo, las palabras que tomaban del español, los préstamos lingüísticos que se tomaban del español al zapoteco, la gente los adaptaba. La gente hacía que, por ejemplo, la palabra castilla, a los españoles en zapoteco se les dice buen destila. Stila es una zapotequización de castilla. Castilla como castilla, castila, y quedó como stila, stila en zapoteco, ¿no? A este fenómeno se le llamaba zapotequización. Y la generación de mis padres y mis abuelos lo hacían de manera natural. Zapotequizaban las palabras, zapotequizaban todo, ¿no? Lo adaptaban a la entonación del zapoteco. Y en nuestro caso, ¿no? Los jóvenes y los niños ya no hacemos eso. Los niños decimos coronavirus y ya no tenemos COVID-19 y ya decimos Facebook, decimos todas las palabras que te puedas imaginar que corresponden a esa generación, las decimos completamente igual, ¿no? Y nuestros padres y nuestros abuelos, por su condición de monolingües en zapoteco, se veían en la necesidad de adaptar esas palabras, de modificarlas tantito para que sonaran más como zapoteco, ¿no? Nosotros no. Por nuestra condición de bilingües y con la influencia del español, se nos hace más fácil reproducir las palabras tal como vienen del español. Gracias. Gracias. Gracias.